¿Cómo se hace la seguridad social en este país? Se arma una comisión de expertos que son 15 personas en la cual las organizaciones sociales solamente tienen 3 lugares y en esa comisión de expertos ellos con 9 de estos expertos hacen un planteo que es totalmente perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras. Y que en realidad entendemos que se basa y se parte de un error que es ver la seguridad social como un gasto y no como lo que es que es parte de los derechos, un derecho humano fundamental y parte de los beneficios que tenemos cualquier trabajador. Además de todas esas otras ramas que toca, desde los discapacitados y toda la atención a los discapacitados como todo lo que tiene que ver con la tercera edad y con la primera edad. Entonces bueno, entendemos que está muy mal enfocado el tema y que hay que hacer un gran debate y una gran discusión sobre el tema seguridad social. Que no puede ser al barrer que vengan con una propuesta que el único problema que tiene la seguridad social es el déficit y que eso se resuelve subiéndole la edad a los trabajadores a 65 y 70 años al barrer sin tener en cuenta un montón de cosas que pasan entre medio. Y que en realidad no resuelve el problema, acá tenemos las AFAP, que son gran parte del problema porque es un gasto para el BPS, porque hace un montón de trámite y un montón de trabajo el BPS que no es pago por las AFAP, que son aseguradoras privadas. Y por otro lado tenemos también que todo lo que tiene que ver con el impuesto a las patronales, eso ha ido bajando en lugar de mantenerse para mantener la seguridad social. Entonces hay como un modelo del 89 para acá, con una reforma entre medio en el 2008 que fue totalmente diferente a esta porque fue consulta con todas las partes, fue dos años de debate, donde se llegaron a grandes acuerdos y donde hubo consensos y se votó por todo el Parlamento, llegamos a esta instancia donde una mayoría que tienen hoy circunstancial quiere imponerle a toda la clase trabajadora y a todos los jubilados una reforma que realmente entendemos que va a seguir erosionando al Banco de Presión Social, que es único todos los beneficios o todas las prestaciones que tiene a nivel internacional y sobre todo a nivel Sudamérica. Hace poco se conocieron informes estadísticos donde habla de la desocupación y la subocupación. Soriano es uno de los departamentos que está en ese ranking. ¿Cómo revertir esta situación para justamente que aquel trabajador que está trabajando en forma informal o subocupado pueda tener cobertura y pueda tener expectativa de jubilarse en algún momento? Primero que nada hay que tener intención de revertirla. Nosotros entendemos que las medidas que está tomando este gobierno no están ayudando a que esto pase. Lo que pasó con la LUC y muchos de los artículos que tenían la LUC con lo que tiene que ver con el tema financiero, todo lo que tiene que ver con la bancarización y los pagos que se hacen, eso perjudica duramente el tema de la formalización. Para un patrón que puede definir si te paga por banco o si te paga en la mano y eso después también en una relación que es de superioridad del patrón, él puede decidir si te paga tanto y el resto es negro y eso ya empieza a generar y a erosionar el BPS. Todo también lo que tiene que ver con las tecnologías. Nosotros tenemos que hoy se están aplicando tecnologías, por ejemplo, los supermercados, y acá lo tienen en Tata, los supermercados que te ponen una caja inteligente, una caja que no precisa una persona para atenderla y para cobrar. Y a eso no se le graba, ¿no? Entonces tenemos grandes superficies que están llevando todo el trabajo hacia que lo hagan robotizarlo, ¿no? Y eso no tiene ningún tipo de costo, ningún tipo de rédito para el Estado. Entonces ahí también se empieza a desfinanciar la seguridad social. Y bueno, nosotros lo que vemos es que hay que tener intenciones de tener un banco de previsión social fuerte y que no es lo que está pasando, ¿no? Y ahí tenemos las otras cajas, las que dan déficit, por ejemplo, uno de los temas que plantearon los expertos y que plantea el gobierno es no tocar y no discutir la caja militar, que es la caja que más déficit da y que más costo está teniendo para el Estado. Entonces se carga el BPS con toda esa gran deuda que se va generando, pero no se habla de las causas, ¿no? Entonces nosotros entendemos que si queremos hablar realmente de las causas y queremos hablar cómo solucionar esto, hay que tocar donde realmente los que tienen más paguen más, ¿no? O por lo menos ayuden a los que tenemos menos. ¿Sí? ¿Está bien por ahí? Vamos a ver. ¡Gracias!